Huesped Persona que se aloja en un hotel o en casa de otra persona, bien como invitado o bien pagando por ello. Persona que aloja a otra u otras en su casa. Sirvivo que soporta o alberga temporal o permanentemente, un parásito. Suscríbete y dale a like para más vídeos.